Gracias. Buenos días. Es un placer para mí estar hoy aquí compartiendo este desayuno tan interesante y con un tema tan apasionante como son las relaciones entre China y España, en relación con un producto tan nuestro como es el vino y en un momento en que tanto se habla de este tema. A mí me han pedido que hable durante 15 o 20 minutos sobre aspectos relacionados con algo tan complejo como la protección, para tratar de lanzar algunas ideas que puedan ser de utilidad a nuestros empresarios cuando se lanzan a la aventura de conquistar los paladares chinos con la bondad de nuestros caldos. Por ello, y de lo que me dedico a la propiedad industrial, me voy a centrar en algunas cuestiones relacionadas con ella y más concretamente con las marcas, las indicaciones geográficas y algunas pinceladas de los nombres de dominio, que son tres herramientas que constituyen un buen apoyo para nuestros empresarios en cualquier lugar y especialmente en China, que hay algunas cuestiones por las que veremos que es necesario quizá un mayor apoyo, porque es también un sitio donde hay unas diferencias culturales grandes con lo que nosotros estaremos aquí en España. Cuando se habla del registro de marcas en China, quizá uno podría pensar que nos íbamos a encontrar ante un procedimiento exótico y desconocido, con extraños trámites procesales, pero una vez más lo que nos encontramos en este mundo globalizado, es ante un procedimiento muy parecido a los que tenemos en Occidente, más del corte europeo quizá que del americano en muchas ocasiones. Y a este respecto no debemos olvidar que China es también miembro de la mayoría de las organizaciones y acuerdos internacionales habituales en propiedad intelectual, como son el Convenio de la Unión de París, el Arreglo de Madrid, el Protocolo del Arreglo de Madrid, de la Clasificación Internacional de Niza, el Tratado de Singapur, el TRIPS y los ADPIC en español, perdonad, y por ello está obligado a cumplir con unos mínimos iguales a los que tenemos los demás Estados miembro. Y por ello las pinceladas exóticas que van a colorear esa diferente realidad vendrán dadas más bien por diferencias en interpretaciones o diferencias culturales a la hora de aplicar esas normas que por diferencias en las normas en sí. Otra característica a tener en cuenta es que incluso, aunque pueda haber situaciones que tengan una regulación parecida en nuestro país, no estamos tan acostumbrados a aplicarlas porque prevén situaciones que en la dinámica de nuestro negocio en España no se dan con la misma frecuencia, pero que sí se dan en el caso de las relaciones con China por las características especiales que tiene esta relación. Por ejemplo, China es un país eminentemente productor y con una mano de obra económica donde a lo mejor se fabrican productos que realmente no son para vender en China y lo que hace que se fabriquen muchos para empresarios extranjeros que no tienen intención realmente de comercializarlos allí. Y en estos casos sería posiblemente un caso en el que sería muy importante registrar la marca y muchos empresarios piensan que, bueno, que como no la voy a usar en China, pues no solamente estoy produciendo allí. Pero en casos así se han producido situaciones en las que los empresarios se han quedado sin poder utilizar los productos porque los iban a comercializar o a exportar con una marca que estaba en China ocupada por otro empresario. Y ese tipo de situaciones, aunque también puedan darse teóricamente en Occidente, a lo mejor no estamos tan acostumbrados. En cuanto a las marcas, podemos decir que el procedimiento de registro, como hemos dicho, China es miembro del arreglo y del protocolo de Madrid del Registro Internacional de Marcas, con lo cual se puede solicitar la protección directamente, digamos, a través de la oficina nacional, designando China a través de España y también puede solicitarse como registro nacional. El procedimiento es un procedimiento que no es muy diferente en muchos aspectos a los que nosotros conocemos. Se solicita la marca, se hace un examen de los productos, si no hay problemas, pues se publica. Hay un plazo de oposición de tres meses y lo único que sí es diferente es que la oficina china puede señalar objeciones tanto de prohibiciones absolutas de registro como de marcas anteriores, cosa que, como saben, en España o en la Unión Europea actualmente no es posible. Y en las oposiciones que se presenten se pueden invocar también por los particulares, tanto derechos anteriores de marca o de, digamos, signos distintivos, como prohibiciones absolutas de registro, que en el sistema español se puede hacer también, pero en el sistema comunitario solamente se pueden invocar las prohibiciones relativas. En caso de que haya una objeción oficial y no se conteste, ello puede ser considerado como un abandono de la marca, que es algo también que es importante tenerlo en cuenta a la hora de valorar estas situaciones. En caso de que se conteste por parte del solicitante a las objeciones o las oposiciones, no se obtenga lo que se quiere, se puede recurrir también ante el… hay un organismo que se suele conocer en inglés como TRAB, que son las siglas de Trademark Review and Adjudication Board, que es, como podríamos definir, como sala de revisión y adjudicación de marcas, y si esta resolución que se obtiene allí tampoco es satisfactoria, se puede recurrir ante el Tribunal de Pekín y luego esa otra resolución ante otro tribunal superior. La marca concedida tiene una duración de 10 años y las ventajas de obtener un registro es que se obtienen todas las ventajas parecidas a las que ocurren también en Occidente, que son, por un lado, que tenemos la posibilidad de ejercitar derechos de marca en procedimientos, pedir indemnizaciones de daños y perjuicios, impedir el uso de marcas iguales o similares, para productos iguales o similares, y también te da el derecho exclusivo al uso de la marca, a licenciarla o transferirla. Y si hay un derecho un poco peculiar, que es que, bueno, si alguien vende sin conocerlo productos que implican la infracción de un derecho de marca y puede probar que ha obtenido los productos legítimamente e identifica la fuente de tales productos, no será condenado a pagar daños y perjuicios. También con este tipo de registro podemos obtener protección aduanera. Hay un sistema parecido al que hay en la Unión Europea de informar a las aduanas de los registros que se tienen para que adopten medidas y detengan productos en aduana, dando un plazo para dar una caución al empresario interesado si quiere mantener esas medidas y luego iniciar una acción. Aunque también puede hacerlo de oficio si tiene conocimiento. El uso no registrado es posible, no es necesario registrar una marca, pero claro, es altamente desaconsejable, entre otras cosas porque la única protección realmente que se puede obtener es cuando se trata de una marca muy famosa y además solamente tendría una protección en casos de confusión para productos iguales o similares. Mientras que en el caso del registro se produce cuando son marcas famosas, también parecido a lo que ocurre en la Unión Europea, se puede romper ese principio de especialidad y traspasar la protección frente a las marcas que únicamente son para productos iguales o similares y llegar a estar protegido incluso frente a marcas que distinguan productos que no sean semejantes. Aunque nosotros la impresión que tenemos es que esa protección suele ser bastante reducida y que en la China es muy habitual el ceñirse bastante a que haya una semejanza de productos y servicios. Luego existe también el uso de la R en el círculo del signo registrado o ese otro signo equivalente que hemos puesto en chino con su círculo y en estos casos lo que sí se indica es que debe ser usado exactamente la marca como ha sido registrada. Si hay una variación en la fuente o en el estilo, por pequeña que sea, puede dar lugar a una sanción administrativa. En algunas diferencias, para que podamos entender más y estar más atentos con los sistemas que más conocemos, como son el español y el comunitario, tenemos una peculiaridad que es que cuando las solicitudes son nacionales y han sido presentadas al mismo día, como saben, en España se marca la hora, con lo cual se puede saber quién ha presentado antes en la Unión Europea, sin embargo no es así en la marca comunitaria. Pero en China lo que tienen es que si dos solicitantes se han presentado el mismo día, como nos indica ahora, tendrá prioridad el que use primero la marca. Y si ninguno de los dos la usa, entonces habrá un sorteo. Se hace a suerte es quien sale primero. Otras diferencias son los anunciados de productos y servicios. En China es algo muy importante y en esto siempre hay que tener muy cerca a los colegas chinos para preguntarles cualquier duda, por pequeña que sea. China formalmente es miembro del arreglo de Niza, de Clasificación Internacional de Productos, y por lo tanto tiene el mismo sistema teóricamente que en España, pero al igual que ocurre en otros países, especialmente en Asia, tienen también subclases nacionales. Entonces, a veces los productos que nosotros pudiéramos pensar que están incluidos dentro de un concepto, para ellos no lo están. Por ejemplo, no debe considerarse que porque en la clase 25, que como saben, distingue prendas de vestir, zapatos y sombrería, el hecho de que distinga prendas de vestir no necesariamente queda claro que esté incluido ahí corbatas. Entonces, todo lo que sea, todo lo que no esté totalmente, expresamente mencionado, conviene siempre plantearlo a los colegas. Otra peculiaridad es que por el número de productos se aumenta la tasa. O sea, si son más de 10 productos los que se piden, se aumenta, hay que pagar unas tasas extra. Otra diferencia es la que hemos comentado antes de la citación e invocación de prohibiciones relativas o absolutas, que puede hacerse tanto por la oficina china como por el titular o ponente, y también los efectos de falta de contestación que hemos comentado. El cómputo de la duración de las marcas, aunque la duración es 10 años, igual que en España, sin embargo, se cuenta a partir de la fecha de registro, no de la fecha de solicitud, como en España. Esto es un aspecto positivo porque el procedimiento chino es más largo que el español, con lo cual, si se empezase a contar desde la solicitud en el momento en el que se concede, quedaría bastante menos tiempo de protección de la marca. Otra diferencia es que la caducidad por falta de uso, el plazo es de tres años, no de cinco, y eso es importante, porque, por un lado, como veremos en China, es aconsejable empezar a proteger antes de ir allí. Entonces, puede ocurrir que tengamos la marca registrada, pero tener en cuenta que el plazo que hay de caducidad por falta de uso, para ser vulnerables, son tres años. Y luego hay un periodo de bloqueo. Esto existió una cosa parecida en España con el Estatuto sobre Propiedad Industrial, pero es un año en el cual, desde la expiración de un registro de marca, ese mismo registro de marca, una marca idéntica, no puede ser registrada por ningún titular diferente al titular de la marca que ha expirado, salvo que esa expiración se deba, digamos, a una declaración de caducidad por falta de uso. Si es una anulación, sí se puede hacer. En cuanto a las indicaciones geográficas, tenemos que, aparte de protecciones un poco generales, como ocurre también en nuestro entorno, como son la Ley de Protección de Derechos e Interés de los Consumidores, la Ley de Calidad de Producto y la Ley de Competencia Desleal, existen otros mecanismos en China. Existe un acuerdo internacional que es, bueno, realmente un proyecto piloto con la Unión Europea, que era el 10 más 10 o 10 plus 10, que ha hecho que estén registradas en este momento recíprocamente. La Unión Europea protegió 10 indicaciones geográficas en China y China 10 indicaciones geográficas en la Unión Europea. De esas 10 europeas, dos son españolas, pero son de aceite, son Sierra de Mágina y Priego de Córdoba. Y hay un proyecto, la idea es de que para, dentro de unos años, llegue a 200 las indicaciones protegidas. Y entre ellas están previstos varios vinos españoles, varias denominaciones de origen españolas, como Rueda, Rioja, Ribera de Duero y algunas otras, Jerez. Luego tenemos la protección sui generis y la protección como marca, que es la protección más habitual de las indicaciones geográficas. En la protección que se llama sui generis, como posiblemente conozcan algunos de ustedes, es cuando existe un sistema que prevé una protección específica para la modalidad de las indicaciones geográficas. Hay sistemas que no la prevén, como el americano, que lo que tiene son únicamente registros de marca y a través de ellos se protegen las indicaciones geográficas, y otros sistemas como el europeo, que sí tienen un sistema, una regulación concreta para las indicaciones geográficas. En el caso de la protección sui generis, tenemos un organismo que es… Yo los he puesto por las siglas porque es mucho más fácil, porque además normalmente lo que recibimos, el acceso que tenemos a información sobre China está en inglés, con lo cual lo que se manejan en las conversaciones normalmente siempre son las siglas en inglés. Y esto de ACSIC es como administración general para la supervisión de la calidad de inspección y cuarentena. Es un organismo, es administrativo a la protección y es un sistema que se refiere sobre todo a plantaciones, productos de cría y se entiende que es aplicable al menos para productos agrícolas y entre ellos para el vino. Es un registro que protege frente al uso o falsificación del nombre de una indicación geográfica o su signo identificativo, el uso del nombre de la indicación geográfica en un producto que no cumpla con los estándares y las normas de gestión de esa indicación geográfica, o el uso de cualquier nombre o signo confundible debido a su semejanza con un signo especial o con cualquier texto luego engañoso para los consumidores. Lo de los signos especiales es porque verán que tanto si se registra como indicación geográfica como como marca existen unos signos especiales que se ponen en los productos y que están en la siguiente diapositiva.